¡Arriba! Baila, baila, goza, goza, ¡qué bonito! Así se canta Dulce Margot Ay patito, patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición Ay patito, patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición Si quieres arrastrar a esas aguas negras, donde el corazón se ama, por no saber a mí Si quieres arrastrar a esas aguas negras, donde el corazón se ama, por no saber a mí Ay patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa por enamorarme ¿Sí o no? Vamos regalando al éxito Por ese lado, a ver, ¿dónde está el grupo más alegre? Arriba, saltando, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba ¡Qué bonito! Se ganaron, se ganaron ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! La gente linda, maravillosa de Ilave, muchas gracias Ay patito, patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición Ay patito, patito de la laguna, tú nomás tienes la culpa para mi perdición Sin querer arrastrar a esas aguas negras, donde el corazón se ama, por no saber a mí Sin querer nos abrazar, a esas aguas negras, donde el corazón se ama, por no saber a mí ¡Vamos! ¡Adelante, por favor! Dulce Margot, acá hay nuevos caen Nuevos de Nubios Dulce Ahí está, vamos a estar en su matriterio Vamos a bailar, a ver, esa vueltecita Así, así ¡Báilalo! ¡Ahora! Y esa vueltita, una ventecita ¡Esa vueltita, una ventecita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita, mi amor! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Báilalo, báilalo! ¡Esa bailadita, por Dios! ¡Gózalo, gózalo! ¡A ver, agármelo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo! ¡Ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Y ese pasito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ese patito, ese patito! ¡Oye, vamos patito de las lagunas! ¡Homila, cuá, 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 cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Oye, ese patito del patito! ¡Ajá! ¡Báinelo, gózalo! ¡Báinelo, gózalo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Dios mío, mi hermosa!